Después de muchas vueltas se quedó... Valladolid se convertirá en la capital mundial del vino... ...del 5 al 7 de mayo del próximo año... ...con la celebración del concurso mundial de Bruselas... ...y quiere convertir el vino en su emblema turístico. En ese vino que hace que hablemos de cinco denominaciones de origen... ...en la provincia de Valladolid... ...única en toda la geografía nacional... ...con cinco denominaciones de origen. Prueba de ello es este maridaje organizado en el castillo de Peñafiel... ...72 participantes han disfrutado de las creaciones... ...que salen de las manos y la mente del cocinero vallisoletano... ...Miguel Ángel de la Cruz... ...uno de los mejores chefs de España... ...y galardonado actualmente con una estrella Michelin. Traemos un paté de lechazo, traemos una salchicha de venado... ...o sea casi todos son productos locales... ...que es al final lo que a nosotros nos gusta. Sus platos han combinado con ocho vinos seleccionados... ...por el sumiller del Museo del Vino de Valladolid... ...dos españoles, un francés, un húngaro, un portugués... ...un californiano, uno de Chile y otro argentino. Los expertos nos dicen que a priori no hay maridajes buenos o malos... ...hay que experimentar para saber si a cada persona... ...le gusta una combinación u otra. El maridaje para casa es lo que le guste a cada uno... ...lo que sienta, las sensaciones que sienta es el maridaje que va a ser. Llegó la hora de romper con esas premisas que hemos oído toda la vida... ...que decían que los vinos tintos son para carnes... ...y los blancos para pescados... ...eso ya es historia.